¿Cómo le gustan los besos? Es sin duda uno de los momentos más sutiles y románticos que la vida nos ha entregado. Una conexión entre dos personas que juntan sus sentimientos en algo tan mágico como un beso. ¿Te puedo dar un beso? ¿Te puedo dar un beso? Pero ¿cómo le gustan los besos? Hagamos un pequeño listado. Están los calugazos, esos que llevan pasión y amor. Están los espontáneos, en donde solo te debes dejar llevar. Los por compromiso, los que rompen reglas. Los cuneteados y los románticos, por supuesto. Solo por nombrar algunos, ¿cuál es su preferido? ¿Cómo te gustan los besos? Relajado. Muy promiscuo. ¿Está más tierno que te agar la carita, quizás? No, pero relajado, tampoco no tan tierno. Relajado. Es piola, depende del lugar. ¿Ya? ¿Del lugar? ¿Cómo eso? Porque si es en la calle, piquito, pero si estáis solos con la persona, no sé, pues. ¿Te gusta el calugazo? Sí. ¿Sí? Sí, me encanta. Tras un beso no hay solo un tema del momento. No, señora. Un beso puede provocar miles de sensaciones en nuestro cuerpo y mente. ¿Qué no imaginamos? El psicólogo Jorge Escudero nos cuenta más detalles de los besos. Se secreta una hormona que se llama la endorfina, que es la conocida hormona de la felicidad. La misma que se secreta, por ejemplo, cuando practicamos deporte, cuando estamos haciendo algo que nos gusta. En el fondo, eso hace que se puedan prevenir situaciones que nos puedan hacer sentir tristes o prevenir también la depresión. Hormonas que se revolucionan y un cosquilleo en la guata es lo que produce un beso. ¿Te puedo dar un beso? No. ¿Te puedo dar un beso? En la cara. En la cara, ya. Pero usted me dirá que en televisión siempre se fingen los besos. Le preguntamos a los famosos y ellos también tienen sus gustos. Me gustan... Depende de la ocasión, pero generalmente si hay un momento romántico, me gustan lentitos. ¿Querés probar? No, mentira. Y en el caso de que sea un momento más apasional, me gustan un poco más rápidos. Húmedos. Húmedos. ¿El langüetazo le gusta? El langüetazo, el picotazo, así. Yo tengo mucho apasión. Y justo no me la de la cara. Ah, ya. El apasionado, el salvaje, el romántico, el piquito, entre otros besos, que han ido naciendo con tanto besador suelto. Pero ¿cuál es el mejor beso para usted? Eso es. Lo pende, pare cual. Que lindo. ¡Basta!